Este episodio de, mi querida madre, será muy confuso. Así que la serie continúa a toda velocidad. Antes de comenzar con los temas de la serie, puedes apoyar dando me gusta al video. La separación de Nazli y Murat, no ocurrirá más. Porque Zeynep, lamentablemente tiene una nueva enfermedad. Esta mala noticia le será comunicada a Murat por el médico. Murat, por su parte, compartirá esta situación con Nazli. Sin embargo, el próximo capítulo revelará que es esta enfermedad. Zeynep, que está muy feliz en este momento, casi vuela de felicidad al ver a su madre y a su padre juntos. Pero los miembros de la familia estarán muy molestos por la aparición de una nueva enfermedad. El matrimonio de Nazli y Murat continuará. Porque Asude, acaba de enterarse de que Melek, fue operada y descubrirá por qué fue operada. Asude, probablemente se enterará de la situación de Aise, a través de las enfermeras. Porque Aise, hizo operar a Melek, lo que definitivamente revelará su mentira embarazada. Murat, estará feliz cuando todo esto salga a la luz. Pero la sorpresa de Zeynep, para ellos, será muy mala. Porque esta mala sorpresa es la enfermedad de Zeynep, como decíamos. Esta situación afectará mucho tanto a Murat como a Nazli. Esta enfermedad no será una enfermedad muy grave. Aunque Melek, está tratando de mantener todas estas cosas en secreto en este momento, salió de la boca de las enfermeras y esto lo escuchó Asude. Asude, es consciente de que Melek, de quien sospecha mucho, está tramando algo, y definitivamente hará todo lo posible para averiguarlo. Por otro lado, Furkan, actualmente se ocupa de Kan. Al ver que Kan, está más seguro, su madre también está bastante feliz. Ela realmente la cuidó y esto complació a su madre. Hay escenas realmente hermosas en ambos frentes en este momento, hay felicidad. Pero algunas situaciones les molestarán. Si bien Nazli y Murat querían explicarle todo a Zeynep, estas situaciones definitivamente no serán reveladas, con este incidente interviniendo ahora. Eso es lo que sucederá en el episodio de mañana. Aquellos que quieran que los episodios, vengan continuamente pueden darle me gusta al video. Y suscríbete al canal. ¿Qué otros eventos crees que ocurrirán? Escribir en los comentarios. Adiós.